Muy buenos días, señoritas y jóvenes, pues nos ponemos en actitud de oración para entregando nuestro corazón, nuestras ideas, pensamientos, deseos en manos de Dios para poder tener un lindo comienzo del día de hoy y también pues de una vez pedirle al Señor y darle gracias a su vez por toda la semana que hemos podido convivir, ¿no? Estudiantes, docentes y es más, usted con su familia, tener esa gracia de acostarse y despertarse viendo a sus seres queridos que le rodean en su entorno. Vamos a iniciar, por favor, señoritas, la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, señoritas y jóvenes, estamos en el tema número ocho del mes de septiembre dedicado a la hermanita Sarita, ¿no? Está Isparra, por favor, ¿me puede ayudar, señorita, con la lectura del tema número ocho? Frases de la Madre María Sara sobre su ritmo fundadora. La hermosísima obra de Nazaret está en mi sede y como nunca siento que esto es mi verdadera vocación. Dios me ha hecho un gran honor y una gran confianza al hacer mi fundadora de una comunidad. Y mis ejemplos buenos y malos son de trascendencia definitiva en mis ángeles. Me concedió una comunidad propia. No se dijeron. Mi familia propia a través de la cual pudiera prolongar mi vida y perpetuar mi amor y mis ángeles medientes de apostolado. Felicación de cuanto Dios quiso poner en mi espíritu y amor por su gloria. Todo lo que sentí en mi ser y que solo no podía realizar. Muchas gracias, señorita Saran. Miren, cuando uno entrega ese amor a nuestro Señor Jesucristo, cuando está con la gracia y para estar en gracia con Dios, tenemos que pedir primeramente mucho conocimiento a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de ese conocimiento podamos asimilar las adversidades que se nos da en la vida y podamos mantener nuestro corazón sano. Pues entendamos, señoritas y jóvenes, que si no logramos afrontar y entender las adversidades de la vida, pues nuestro corazón siempre va a vivir de manera enferma, de manera lastimada, de manera egoísta, y no sanará y usted no puede decirse o querernos llamar hijos de Dios, pues tenemos un corazón con egoísmo, con ira. La ira es igual, tener un corazón resentido, mantener ira. Usted no puede llamarse que está libre, ¿no? Entonces, miren, la hermanita Sara, una persona que rompió todas esas barreras, que pudo hacer un poema a Dios, pues ella rompió esas adversidades de la vida, ¿no? Porque la vida a veces nos pone tantas adversidades para alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. La misma vida nos quiere alejar. ¿Por qué? Porque esa es la lucha de este mundo, ¿no? Es la lucha de esta evolución que tenemos como ser humano. Entonces, rompamos esas barreras. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el ojo de un ser humano y el ojo de un águila. El ser humano podremos ver de aquí máximo que 10, 20 cuadras a distancia. Y podrá ver tal vez un globo o algo que esté en el aire. Más allá usted no ve. Ya no ve nada, no ve absolutamente nada. Pero hay algo ahí. O sea, el ser humano es tan limitado que es fácil de hacerle perder esa fe. Pero entonces, nosotros tenemos que entender como seres humanos que estamos limitados porque esa es nuestra capacidad, porque este es nuestro proceso de evolución para llegar a esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Les pido a todos, señor Víctor Orala, también que dejemos un ratito celulares y todo. Y recemos el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavazois, con vuestra licencia principiar este día voy. Lo permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción. Que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, llenos por el buen camino y danos tu santa bendición para pasar este día sin ninguna tentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señoritas y jóvenes, pues les pido por favor que atendamos al leccionario. Tengan cuidado también, señoritas, por favor, en las asistencias. Hay jóvenes que tienen faltas o atrasos y los papitos me escriben, mi hijo sí está en clase, mi niña sí ha estado en clase. Pero usted tiene que tener algo claro. Si el docente le menciona, cualquier docente de cualquier materia, y usted no responde a si usted esté detrás de la cámara, pues él lo va a poner falta, él o la docente. Entonces, no es culpa del docente, no es falla del docente, no es error del docente, no es que el docente es malo, como usted no le tiene de pronto coraje, no. Es responsabilidad de usted. Como estudiante, estar pendiente, estar atento a esa asistencia, al igual que a la hora clase. Álvarez Chiriboga, Álvarez Maldonado, Álvarez Maldonado, Mardoqueo, Camposano, Feijó, Bernardino, Carrillo, Coveña, De la Cruz, Presente, Jarias, Presente, German Espinoza, Presente, Guamán, Guamán, Lino Reyes, Presente, Medina, Presente, Oralavite, Presente, Palacio de Ardoiza, Presente, Paladines, Presente, Parra Tapia, Presente, Parrales, Presente, Prieto Álvarez, Presente, Prieto Ramírez, Presente, Kimi Mero, Presente, Riera Guerrero, Riera Guerrero, Conquillo Pico, Sánchez Campo Verde, Sánchez Campo Verde, Darío, Presente, Dayana Sánchez, Presente, Solorzano Pinalgot, Presente, Suárez Cajamarca, Presente, Torres Venegas, Presente, Vázquez Mesa, Vázquez Mesa, Matheus, Presente, Vera Amaya, Vera Amaya Alan, Vera Merchan, Presente, Yagual, Yagual de la Cruz, Yagual Billón, Alicia Yagual, Señorita Alicia Yagual Billón, Reyes Alex, Presente, Moncayo Dayana, Moncayo Dayana, Ashley Fernández, Ashley Fernández, López Bajaña, López Bajaña, Diogo, Lucas Fabiana, Presente, Muy bien, gracias señoritas, vamos a dar inicio a la clase de maná, les subí la diapositiva, y a la vez obviamente subimos siempre un material, voy a proceder a socializar un poquito con ustedes, para que usted también comience esta hora de clase, a trabajarlo en grupo, a analizar usted mismo, la diapositiva, y después regresamos conmigo, esta vez vamos a hacer un poco al revés, como se llama, como le llaman a algunos docentes, el método del cangrejo, que le usan en matemáticas, que empieza al revés, de adelante para atrás, entonces esta vez yo les voy a invitar en grupo, que usted lo analice en la diapositiva, que usted lo socialice en grupo, y antes de realizar cualquiera la actividad final o algo, pues regresan a analizarlo conmigo, quiero que lo tomen en orden por orden, ¿no es cierto? La idea number two, el número tres, un video que tiene de reflexionar, la oración de la mañana, el himno nacional, el himno, perdón, el himno de maná, disculpen el error, una reflexión, tenemos una conclusión, un propósito, pero no quiero que todavía completen el propósito, sino que esta vez van ustedes a analizarlo en grupo, van ustedes a trabajar por quince minutitos en grupo, y luego van a socializar conmigo, para que tenga conocimiento que hablamos, y también aporte, porque si no en las clases de maná, usted está solo como pasivo, y el docente está hablando, hablando, y miren que es un tema muy lindo de maná, porque se habla de varias cosas a la vez, donde aplicamos valores, principios, religión, y más que religión, no, porque religión es algo, algo creado por el ser humano, más que religión, esa fe, en esa divinidad, entonces le invito a trabajar en grupo, señor Jean-Pierre, les invito a que trabajen, por favor, en grupo, analicen la diapositiva, y en quince minutos, yo les traigo de vuelta, para la sala principal, y socializamos conmigo, les invito a socializar, no a estar en las salas, sin compartir la diapositiva, y sin analizar, quince minutos, es más que suficiente, de hasta mucho tiempo, aceptamos las salas, por favor, unirse a las salas, y, 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 Gracias. Gracias. Víctor Coveña ingresa a la sala, por favor. Encienda la cámara, por favor, señorita Fernández. Ya, no apague la cámara, señorita Fernández, por favor, ya. Recuerde que tiene que estar en la cámara encendida. Se pueden analizar, les queda solo cinco minutos para analizar la diapositiva y después vienen conmigo para socializar. Por favor, ingrese al lado derecho, dice unirse a salas pequeñas. Heidi Yawal, encienda la cámara de la misma manera, por favor. Cámara y audio, señorita Heidi Yawal. Señorita Heidi Yawal, le pido por favor que encienda cámara y audio para saber qué está pasando porque está ingresando muy tarde y poderle poner en un grupo de trabajo. No sé si me está escuchando, señorita Heidi Yawal. Heidi Yawal. Señorita, le voy a poner en un grupo, por favor, ok. No ingrese muy tarde. Si está con problemas de conexión, mande un WhatsApp, un mensaje para tenerle presente. Del contrario, va a ir juntando faltas y faltas y al final va a tener problemas, ok. No solo en mi hora, en cualquier hora que sea la primera hora, trate de corregir este error. Si usted tiene problemas de conexión, conéctese, conéctese a tiempo. Conéctese, perdón, envíeme un WhatsApp o algo, ok. Para yo poderle, poder ingresar al grupo a trabajar cinco minutos. Señoritas y jóvenes, muy bien. De regreso a la sala principal, vamos a continuar conmigo. Vamos a darle lo único que es lectura a la reflexión. Pero antes de eso, vamos a observar nuevamente el video conmigo. O considero que ustedes ya observaron el video, ¿no es cierto? Pero como puede haber algún grupo que no lo haya socializado, pues nos vamos a poner a socializar el video para continuar con las actividades. Esperamos un ratito, perdón, que se conecten todos y todas. Ok. Pongamos atención, por favor. Quiero que pongan todos y todas atención al video, aunque yo estoy segurísimo que usted, señorita y joven, lo socializó, observó en grupo. Pero nuevamente vamos a escucharlo conmigo. ¡Gracias! 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 En una tierra lejana, un viajero caminaba de un pueblo a otro, atravesando el desierto bajo el sol radiante que todo lo quemaba. Su único compañero de viaje era su camello, que cargaba todas sus pertenencias. A pesar del cansancio, el viajero no paraba en su caminar, porque quería llegar pronto a su destino. Había avanzado ya un buen trecho, y en ese caminar tenía que pasar cerca de unas enormes rocas, sin imaginarse que en ellas se escondían unos ladrones para asaltar a los viajeros. Cuando pasaba cerca de las rocas, los ladrones saltaron sobre él y lo atacaron. Sorprendido, trató de defenderse, pero como eran dos contra uno, el viajero llevó la peor parte. Lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido. Al verlo tirado en el suelo, los ladrones le quitaron todo lo que llevaba, y sin importarles nada, huyeron dejándolo abandonado a su suerte. Lo habían golpeado tan fuerte, que no podía ni pararse para continuar su camino. Así que quedó tirado en medio del desierto, bajo el sol de aquel día. Casualmente pasaba por el desierto un señor sabio, que sin darse cuenta, se tropezó con el hombre herido. El viajero despertó, y casi sin poder hablar decía, ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! Pero el sabio, asustado al ver al hombre tan mal herido, pasó por su costado y siguió su camino. Un buen rato después, a lo lejos apareció un doctor de la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos. El doctor vio al herido desde lejos. Se acercó a él mientras que el herido le pedía, ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Pero el doctor de la ley llevaba muchas cosas consigo, y pensó que tendría que dejar algunas para llevar al herido. Así que dando media vuelta pasó al costado del hombre y siguió su camino. Pasaban las horas y el herido iba sintiéndose cada vez peor y peor. El sol quemaba cada vez más, y el dolor de las heridas era tan fuerte que el hombre se desmayó. De pronto apareció a lo lejos un hombre del pueblo de Samara, aquel que llaman samaritano. Y al ver al viajero mal herido, aceleró su paso. El samaritano se acercó y le preguntó, ¿Qué es lo que te ha pasado? El viajero casi sin poder hablar decía, ¡Ah! ¡Unos ladrones! ¡Me han golpeado y me han quitado todo lo que llevaba! Así el samaritano sintió compasión del herido. Sacó un poco de agua y se la daba para que bebiera, mientras que con un paño trataba de limpiar sus heridas. Las curaba con aceite y les ponía unas vendas encima. El samaritano al del hombre tan herido pensó, ¡No puedo dejarlo acá, en medio del camino! ¡Tengo que llevarlo a un lugar seguro! Así, a pesar de tener muchas cosas como el doctor de la ley, el buen hombre samaritano hizo un espacio sobre su camello y puso al herido encima, mientras que él caminaba jalando el camello. Así los dos empezaron la marcha. El camino no era corto, y el samaritano se cansaba y cansaba de tanto andar. Pero sabía que tenía que ayudar a este viajero desconocido que estaba muy mal herido, a ese que veía como su prójimo. Así que siguió caminando, y sólo paraba para atender al herido. Cuando el sol ya estaba por ocultarse en el horizonte, por fin llegaron a una posada. El samaritano bajó al hombre herido y lo llevó a un cuarto. A pesar del cansancio, lo seguía atendiendo y curando. No puedo dejar a este hombre herido. Tengo que acompañarlo hasta que esté bien, pensaba el samaritano. Cuando el hombre estuvo ya dormido y sereno, el buen samaritano se fue a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el samaritano se despertó y fue a ver cómo se encontraba el hombre herido. Vio que descansaba tranquilamente y que se estaba recuperando. Así que alistó sus cosas, fue donde el posadero y sacó de su bolsillo dos monedas de mucho valor para pagar todos los gastos y le dijo al posadero, cuida de este hombre y si gasta algo más, a la vuelta de mi camino te lo pagaré. Así, el buen samaritano cogió su camello y siguió su camino, sabiendo que había ayudado a este hombre que era su prójimo. Porque tu prójimo no solo es tu familia o tus amigos, tu prójimo también es esa persona que no conoces o ese niño que te pide ayuda. Por eso, cada vez que veas a alguien que necesite ayuda, no dudes en darle la mano y ayudarlo. Porque Dios ve las cosas buenas que haces y se alegra mucho con los que ayudan a su prójimo. Gracias. 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 En esta reflexión dice Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estos son versículos. Estos son versículos. Estos versículos perdón nos muestran que la vida se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cuando escuche la palabra de Dios es la verdad. Ser justo, ser verdaderos, ¿no? Y ser justo y ser verdadero no quiere decir tapar a su hermano, a su hermana, a su compañero, taparse entre sí, no. Ser justos y verdaderos quiere decir hacer lo que tiene que hacer. La verdad misma puede ser la vida del hombre y la vida eterna del hombre. Este es el camino de la vida eterna de Dios, que Dios nos concede, perdón. Si realmente vivimos la realidad de la verdad, es decir, las palabras de Dios se convierten verdaderamente en nuestra vida. Nunca moriremos. Por eso Jesús nos ofrece vida eterna. Pero si tenemos la palabra de él, que es vivir con la verdad. Esto cumple las palabras en la Biblia. Dice el que cree en el hijo tiene vida eterna. Como conclusión es reconocer que como cristianos anhelamos la vida eterna y la debemos buscar siguiendo el camino de Dios. Todos sus logros, todas sus metas, todos sus triunfos, todos los lujos que usted tenga, tiene que obtenerlos siguiendo el camino de Dios. Pero si se sigue el camino de Dios, es muy difícil que consiga lujos, vanidades. Por eso es que no se sigue al Señor Jesucristo, no se sigue al demonio, al maligno, porque lo que buscamos son lujos, vanidades y cosas materiales. Cosas que son solamente una fantasía en estos poquitos años de vida que pasamos por la tierra. ¿No es cierto? Porque es muy poco los años que vivimos, ochenta, noventa, cien años es que vivimos al lado de la vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. Pero esos ochenta o cien años que vivimos en la tierra, señoritas y jóvenes, estamos corrompidos por la maldad que...